¿Estás por crear tu nueva comunidad de Minecraft? ¿Tal vez un servidor survival para jugar con amigos? ¿Un servidor de mods tipo Karmaland? ¿O una network con muchos minijuegos? Chaos Hosting es una nueva página donde podrás adquirir hosting, VPS y dedicados a muy bajo costo. Visita las redes sociales de Chaos donde podrás encontrar soporte, sorteos y mucho más. Usa mi código de descuento para obtener una rebaja del 10% y comienza tu nueva comunidad en Chaos Hosting donde están los mejores servidores. Bienvenidos configuradores y configuradoras. Hoy les traigo un video muy especial ya que hoy hablaremos de la publicidad para servidores de Minecraft. Hablaré en base a mi experiencia como dueño de servidores y en base a lo que yo he visto en los servidores donde yo he sido staff o donde ustedes me han pedido soporte, ayuda, etc. Así que podríamos decir que tengo un poco de idea de cómo va esto de la publicidad en servidores. Aunque puede haber alguien en la audiencia que esté estudiando marketing y que sepa mucho más del tema que yo. Les daré recomendaciones de dónde publicar sus servidores y además les diré dónde de plano es una pérdida de tiempo y dónde no hay que hacerlo, ¿vale? Y por último hablaremos un poquito de lo que es la retención de usuarios. Sin más que decir, comencemos con este video. Y bueno configuradores, empezaremos diciendo dónde es conveniente que tú des a conocer tu servidor una vez hayas abierto. Y bueno, es muy buena idea, por ejemplo, publicar en páginas de Facebook, ¿vale? En esos grupitos de Minecraft de Facebook. Y claro, cuando tú publiques las invitaciones a tu servidor, tiene que ser una invitación corta que diga un poquito de las modalidades pero no digas todo. O sea, porque yo he visto publicaciones donde escriben toda la Biblia, escriben algo como yo, este, yo sé configurar, no sé qué, y estoy aburrido y etcétera, ¿vale? Esos tipos de publicaciones no pegan. Y bueno, trata de publicar con imágenes, ¿vale? Para que sea más llamativo. Además de esto, tienes que pedir autorización a la página del grupo de Facebook en el que estés publicando. Para que no te tiren la publicación, no te banen. Y bueno, trata de publicar este, no publiques en un solo grupo, publica en los grupos que tú puedas. Y además de esto, puedes, este, republicar tu servidor, este, pasados dos semanas o tres. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque a lo mejor, este, a la primera, a la primera mucha gente ve esa publicación. Pero, este, uno se queda así como de, ¿cómo entró o no entró? Y de tanto que tú estás, este, spameando tu servidor o algo así, puede que empiece la curiosidad con tu servidor y ya empiecen a entrar personas, ¿vale? Hay un servidor, este, de Minecraft, este, latino. Me parece que se llama MineLatino o algo así. Si yo encuentro esas publicaciones, se las paso. Pero eso es más, de tanto que publican, o sea, te da la curiosidad de entrar a ese servidor, ¿vale? Si la primera estrategia de publicidad no te ha funcionado, puedes crear un video hablando de tu servidor y subirlo a YouTube. Trata de que no parezca un comercial y haz a ver a la persona que te está mirando que la estás esperando en tu servidor. Como tercera recomendación, yo te diría que podrías contratar a un YouTuber mediano o grande para que grabe en tu servidor. Y yo sé que muchos de mi audiencia o muchos de los que estén viendo este video no van a estar de acuerdo con pagarle a un YouTuber por publicidad por un video. Pero ahí sí yo te diré que la publicidad así pagada es muy, muy normal. O sea, ya vemos a Messi promocionando marcas de tenis, yo qué sé, a otros artistas, champús o cosas así. Incluso no nos vamos a ir muy lejos. Vamos a ir, vamos a ver servidores, por ejemplo, por citar ejemplos de servidores que han crecido con YouTubers. Es, por ejemplo, Olympograph con Vegetta 767. A Proyecto 40 con Abraham Bass, que creo que es su servidor. A Chumino con Locaps, o sea, a lo mejor no es muy grande el servidor, pero el servidor se mantiene por la publicidad de ese YouTuber, ¿vale? Así te puedo nombrar un montón de ejemplos. Honestamente va a sonar un poco feo, pero aunque el servidor sea mediocre, si llega un YouTuber grande o un mediano, el servidor puede tener éxito. O sea, eso va a sonar feo y algo triste, pero es la realidad. O sea, hoy en día la buena configuración o los twins, o sea, los twins propios, por ejemplo, o sea, valen un cacahuate. Si tú tienes un YouTuber grande y está publicitando ese servidor, el servidor en sí o sí va a crecer. Y bueno, también vamos a hablarles de, bueno, ya les dijimos que grabar, que grabe un YouTuber así, que le pagues, está bien. Pero también no todos los YouTubers son aptos para publicitar servidores, ¿vale? Y de eso hablaremos en, bueno, en la parte de lo que no debes hacer para publicar un servidor. Y bueno, gente, ya hablamos de lo que es bueno para publicitar un servidor. Ahora hablaremos de lo que es malo, o de lo que yo considero malo. Vamos a comenzar hablando de las páginas de votación. Esas páginas donde tú vas, votas el servidor, el servidor te recompensa con una llave, etc. La verdad, eso está muy bonito, etc. Pero no funciona para publicitar un servidor. O sea, si tú quieres estar hasta arriba del top, vas a tener que superar a servidores como Hypixel, Cubecraft, Badlion o cosas así. O sea, vas a tener que pasar un montón de servidores para estar en la cima. Y eso realmente es muy malo. O sea, es imposible prácticamente que des a conocer tu servidor en una de estas páginas. Además de esto, no tiene ningún caso. O sea, que tú, este... O sea, sí votan, participan y todo lo que quieran. Pero no tienen ningún caso. O sea, lo único que está ganando es el usuario. Y tristemente, si tú le estás dando llaves a los usuarios, los está chetando. Esa es mi opinión, pues. A lo mejor tú puedes opinar otra cosa diferente. Otra cosa que yo no recomiendo es, por ejemplo, esta página que se llama 40 servidores. Honestamente, no sé si me vean los dueños de esa página. Pero yo realmente no se las recomiendo a mis usuarios. ¿Por qué? Porque en esa página solo buscan los servidores los dueños. O sea, los dueños son los únicos que miran esa página. Y la gente cuando va a votar, pero para buscar un servidor ahí... O sea, nadie busca un servidor en 40 servidores. O sea, es muy, muy raro. Yo por eso, yo no lo recomiendo. Y encima los staffs, o sea, los dueños de la página de 40 servidores se tardan, este... Me parece que se tardan como una o dos semanas para publicitarse el servidor. Pero si tú les pagas dinero, o sea, te lo publican el día, en el día que tú les pagaste, creo. A mí esa página no me parece buena, apta para publicitar tu servidor, para conocer tu servidor. Pero si tú quieres meter votaciones y todo, está bien, ¿vale? Cada quien tiene su opinión y yo la respeto. Y bueno, configuradores, ya hablamos un poquito de lo que son la publicidad de youtubers. Ahora vamos a hablar en concreto de qué youtubers no contratar. Y sobre todo de los directos, ¿vale? Para esto yo te voy a contar una pequeña historia que le pasó a muchos de mis suscriptores. Y me lo han contado por mensaje privado. Obviamente no voy a decir sus nombres, ni los nombres de las personas que están implicadas en esta historia. Pero bueno, ahí te va más o menos la historia, ¿vale? Y bueno, te voy a contar la historia de Juanito. Juanito es una persona que está empezando a abrir su servidor. Él ya configuró sus modalidades, pagó developers, pagó builders, etcétera, ¿vale? Ya tiene el servidor listo, abrió hace una semana. Pero tiene el grandísimo problema de que no entra gente, ¿vale? Juanito está muy desesperado y recurre a pagarle a un youtuber a él, al que él ve frecuentemente. Contacta a este youtuber por su Twitter o correo y le dice cuánto le cobra por publicitar el servidor, ¿vale? El youtuber en cuestión, no voy a decir su nombre obviamente, pero le empieza a decir algo como... Oh, es que yo cobro 70 dólares por grabar en un servidor. Pero tú como eres amigo, tú como me caíste bien, te voy a dejar en 50 dólares, ¿vale? Juanito se cree el cuento. Juanito ahorita está por las nubes. Creo que va a tener un servidor exitoso así de rápido, de la noche a la mañana. Y bueno, pasa este... le da el precio al youtuber, le paga. El youtuber este desaparece tres días, cuatro días, una semana. Regresa la semana el youtuber y le dice, oh, es que tengo muchos estudios, es que no he podido grabar. Pero ahorita que tengo tiempo puedo hacer un directo en tu servidor. Si tú quieres, empieza a convencer a Juanito de que sus directos tienen mucha audiencia, de que mucha gente lo ve, etc. El youtuber tiene 200 viewers. Juanito accede a pagar en vez... bueno, ya pagó Juanito. Ahora accede a que en vez de que sea un video, que grabe un directo el youtuber. El youtuber, ok, ese mismo día se pone las pilas. Empieza a grabar este... empieza a hacer directo en su servidor. Empieza a promocionar, entra mucha gente. Entraron 50, 200, 100 personas. El youtuber dejó de hacer el directo. Dejó de grabar el directo, se fue a otra network y ya después acabó el directo. Este... el servidor de Juanito está en... se quedó por unas horas con 50 personas. Ya después bajaron a 30. En la noche ya eran 15. Y el otro día ya eran 0 personas, ¿vale? Juanito acaba de perder 50 dólares. Esa historia que te acabo de contar, este, le ha pasado a muchos de mis suscriptores. Me lo han contado por MD. Este, algunos no lo ven así. Yo realmente veo que está mal que le pagues a un youtuber por directos. O sea, por directos. Porque los directos no retienen nada de gente. Y bueno, este... Yo te sugeriría que no pagues por eso. Si le llegas a pagar a un youtuber, checa su audiencia. Checa cuántas views tienen sus videos, etc. Pero sobre todo no aceptes pagar por directos, ¿vale? Si un youtuber se compromete a hacerte un video y no lo quiere hacer o dice que no tiene tiempo, mejor pidele el reembolso. O sea, pidele que te regrese tu dinero, ¿vale? Porque si tú te comprometes, por ejemplo, a hacer algo por dinero, o sea, no puedes decir simplemente... O es que no quiero o es que no tengo tiempo, o sea, eso deja mucho que desear de esas personas. O sea, ahí se ve cómo van a crecer profesionalmente. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Yo te sugeriría que solo pagues por videos, no por directos. Y que veas más o menos cuántas son las views de ese youtuber, ¿vale? Bueno, configuradores, hablaremos de un poquito de lo que es la retención de usuarios. Ya hablamos de todo lo que es cómo publicitar, cómo no publicitar. Ahora hablaremos de cómo retener, ¿vale? Tú para que retengas gente en tu servidor, y esto es muy simple, lo voy a resumir prácticamente. Tu servidor tiene que estar bien configurado, con colores, bonito, algo que lo distinga del resto. Y si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres poner botes, no lo pongas. Yo te sugeriría que no lo pongas. Y mejor pon algún sistema de recompensas diarias, ¿vale? Yo creo que eso retiene más la gente en los servidores. Puedes poner búsquedas o logros, ¿vale? Todo este tipo de cositas retienen a la gente. Y bueno, trata de que tu servidor no sea una copia de otro servidor grande, ya sea Highpixel, Cubecraft. Porque hay mucha gente como yo que estamos esperando algo nuevo. Un servidor fresco donde jugar. Y no una copia barata de otro servidor, ¿vale? Y bueno gente, esto fue cómo publicitar un servidor. Espero que se hayan divertido. Espero que les haya sido útil. Y espero que hayan aprendido un poquito de lo que yo les estuve contando en este video. Este, si tú eres un dueño de un servidor ya grande, que ya creció. O tú viste un servidor que ya creció. Quiero que me cuentes aquí en la caja de comentarios cómo creció tu servidor, ¿vale? Sin más que decir, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.